Este es un festival con historia. Una historia diferente a todas y muy especial para mí. Mis papás siempre fueron muy rockeros. Por eso en el 86 estuvieron en el primer Montevideo Rock. Le contaron que fue algo muy excitante. Y de tanta emoción, vine yo. Y de tanta emoción, vine yo. Durante años esperé este momento. Y ahora me toca a mí. Vuelve Montevideo Rock, donde todo comenzó. Dos escenarios con las bandas más importantes del Uruguay. La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Buitres, La Trampa, El Cuarteto de Nos, Rubén Rada, Trotsky Ben Garán, La Tabaré y muchos más. Montevideo Rock, 1 y 2 de diciembre en la rural del Prado. Intendencia de Montevideo.